Música Que el samba, que el samba se equivo Mi aracaba, mi vira, mi espalha A noite de la teo, so haia Ah, cuando el samba acaba Yo vivo triste en town By melancolía, el que nadie brilla De todo mi corazón Y yo quiero samba fake No samba fake, soba mi Acaba, mi vira, mi espalha Y yo quiero melodía, feita sin Que el samba, que el samba Que el samba porque no samba y se equivo Mi aracaba, mi vira, mi espalha A noite de la teo, so haia Cheap, 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 cheap Do you be fa-za-za-za-za-ia Ba-ba-ra-ba-ra-ba Do you Yo quiero un samba feito sobre mí Me acaba mi vida, me espalha Yo quiero un melodía feito así Quiero un samba, quiero un samba Quiero un samba porque no samba, sé que voy Me acaba mi vida, me espalha A noche te la teo, so high up Ah, cuando el samba acaba, yo fico triste tan Ay, melancolía y quiero alegría dentro de mi corazón Yo quiero un samba feito sobre mí Me acaba mi vida, me espalha Yo quiero un melodía feito así Quiero un samba, quiero un samba Quiero un samba porque no samba, sé que voy Me acaba mi vida, me espalha A noche te la teo, so high up Jaf, 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 jujú Bipa,za, da, 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 ya Pa, para, vara, va, zoom jep 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 jepBiBBASANET ACIYO BABBASANETLAMASUYU